A Oscar, madre mía. De abajo, bien menos. Este video aficionado grabado a pocos metros del cráter del volcán Chaparracique en San Miguel muestra las recientes emanaciones de gases y cenizas del mismo. Una actividad que inició el pasado sábado. Comenzó a las 4 de la mañana y nosotros al sentir el retumbo como de tormenta nos levantamos a ver y vimos que estaba allá en Manatogán. La gran nube negra y ya como a las 5 de la mañana yo empecé a monitorear con la alarma para que la gente se ubicara allá y se pusieran pendiente. Hola, hola. Un recorrido por el caserío El Carrete, la comunidad San Jorge y la finca San Isidro, juntos ubicados en las faltas del Coloso, nos permitió obtener las impresiones de los pobladores ante esa situación. ¿Usted siempre ha vivido aquí? Sí, siempre. O sea, no es primera vez que es. No, eso ya es. O sea, que estos últimos años que le han puesto atención al volcán, pero el volcán siempre ha estado activo. Siempre ha estado activo ese volcán. ¿No le da temor a usted? ¿Cómo no? Pero que va a ser uno, ¿verdad? Tiene que estar aquí. Esa es la voluntad de Dios. Pero esa actividad ahorita, por ejemplo, que se ve la desglasificación, ¿es igual a otras veces? ¿Es mayor? ¿Cómo la ven? No, es mayor. Ahoritita es mayor. ¿Les da cierto temor a ustedes? Bueno, yo tengo mis hijos aquí abajo, pero sí, no, no, no. No, yo, ya estamos acostumbrados. ¿Y las autoridades que les han dicho, han venido por acá? No, hombre, nada. Ahí no hay autoridades que vengan a decir allí protección civil ni nada. Ahí dicen que no. Pero no, igual no lo sentimos nosotros. Ahí como ya estamos acostumbrados. Todo el país está a la expectativa del despertar del chaparracique. La pluma de gases ha estado casi que constante durante los últimos cinco o seis días. Esta pluma de gases, pues, principalmente ha tenido una dirección al noroeste, al suroeste. La red local de observadores, pues, ya reporta olor a azufre en la cercanía del volcán, lo cual, pues, podría afectar el sistema respiratorio de la población. Para las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se descarta una posible erupción del volcán Chaparracique, por lo que le hacen un llamado a la población a no atenerse ante esa situación. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.